... Estamos aquí dentro de una campaña que venimos realizando desde hace tiempo desde CGT para la aplicación de coeficientes reductores en base al Real Decreto Ley 1698-2011 que se aprobó en el año 2011 por el gobierno de Zapatero y que desde entonces lleva, como quien dice, cogiendo polvo en una estantería no se aplica absolutamente a ningún sector salvo a la Policía Municipal que parece ser que tiene más derechos que aquellas personas que trabajan en fundiciones de hierro colado o en fundiciones de acero, bomberos forestales y demás sectores que vean que sus trabajos les afectan directamente a su salud y a su vida. ¿Quién tiene más bien? Lo de los coeficientes reductores es por años de servicio que has hecho en una empresa a lo largo de tu vida intentar que te descuenten años jubilarte antes. Por el trabajo que es, pues bien sea físico, por contaminantes como es en el caso del EM pues se reduzca la de jubilación, como pasa en la minería, en el Bierzo, que es de donde vengo. Tenemos contacto con material químico, estamos en espacios confinados, tenemos unas posturas trabajando terribles, podemos estar de rodillas lijando durante horas y claro, para una persona como yo, por ejemplo, que está a punto de cumplir 58 años es un trabajo muy duro. Te das cuenta de que el trabajo que estás haciendo es más para un chaval de 30 años que para ti, ¿no? Por mucho que vayas a sudar la camiseta. El riesgo fundamental que tenemos en Funosa es el agente cancerígeno, la sílice cristalina, ¿vale? Que es un agente, es un elemento que ya quedó registrado en el Boletín Oficial del Estado hace ya como 4 o 5 años. Tenemos un índice elevado de personal que no alcanza la edad de jubilación, eso es histórico. Nosotros somos una profesión de riego, tenemos toxicidad, turnicina, penosidad. Como comprenderéis, un bombero forestal no puede estar en el monte trabajando en incendios hasta los 67 años. Porque hay trabajos que son muy duros y por mucho que haya gente que diga uy, trabajo hasta los 70, hasta los 70 quienes están detrás de los despachos, pero no la gente trabajadora. No es razonable que, por ejemplo, los conductores de autobuses se jubilen a los 67 años. Eso es un absoluto disparate, porque se pone en peligro la vida de muchísimas personas. Nosotras somos las grúas humanas que movemos la carga que nos encontramos en los domicilios. No podemos estar trabajando como pretenden hasta los 67 años, porque si en realidad te consideran un anciano o una anciana, ¿cómo vas a ofrecer cuidados de calidad un anciano a una persona en situación de dependencia? Matarse a trabajar es una mierda. Yo creo que cuando nos jode la salud, pues bueno, nos tendrán que favorecer por lo menos en jubilarnos antes, ¿no? Es importante salir a la calle, porque si no salimos a la calle, este gobierno no nos va a regalar nada. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y estamos hablando de salud y desde CGT entendemos que con la salud no se juega y por eso estamos aquí y seguiremos estando.